¡Suscríbete al canal! Buscador de banda, heroico, etc. En este caso, por ejemplo, os traigo a Nicendra en modo normal. Más adelante, mi compañero Yandez o yo mismo haremos guías completas de cada uno de los jefes y de los encuentros, hablando de las distintas habilidades, consejos para derrotar al jefe y, en definitiva, cualquier cosa que creamos que os puede ser de utilidad. Como he dicho anteriormente, en este vídeo vamos a hablar de Nicendra. Será el primer encuentro de la Pesadilla Esmeralda, primera banda de legión. En este caso nos encontramos ante un gran dragón de pestilencia que tendrá las habilidades típicas de un dragón y que será muy fácil ya que va a ser uno de los primeros encuentros que cualquier persona va a probar. Por lo tanto, espero que os sirva como una vista previa y nos vamos viendo en próximos vídeos. Un saludo y os dejo con el combate. En otro tiempo, Nicendra formaba parte del vuelo verde y estaba a cargo de la protección del árbol del mundo, Chaladrasil. Cuando la corrupción de Pesadilla de Sabius consumió a Chaladrasil, la guardiana durmiente cayó con él. Ahora Nicendra no es más que una versión esquelética de sí misma que rezuma pestilencia y está dispuesta a devorar a cualquier criatura lo bastante necia como para colarse en su guarida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!